Solo he venido, solo he venido. Que quiero dormir, que me lo merezco. Vais los todos 33 años cotizando. Más que usted. ¿Vale? Vente de juguilla. Vamos a ver. Quiero hablar con vosotros. A mí no puedo que se te va por la cara. Que solo, que solo... Vamos a ver, Juan. Buenas, ¿por qué se te va por la cara? Juan, yo no me voy a ocultar. No me voy a ocultar. He venido a ayudarte. He venido a ayudarte, macho. ¿A mí de qué? ¿Me estás venido a respetarme en el sueño, coño? ¿Qué? Que no me dejes dormir hace la hora. Oye, Juan. Por favor, veanme tranquilo ya. Coña.